Y aquí hay penalti, penalti a favor de Club Atlético Morelia, se generó la jugada por fuera, hay un contacto dentro del área y el árbitro dice Estrada, para tratar de mantener la portería en cero, para tratar de mantener la ventaja para los suyos, el cobro, gol, de Club Atlético Morelia, cobró Luis Pérez, hacia el frente, ahí está el cobro de pierna izquierda, el remate de cabeza, gol, de Club Atlético Morelia, le han dado la vuelta al partido, pelota parada, mandaron a los centrales. Va bien por arriba, ya tuvo oportunidades, en primero remate gol, 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 gol del Atlético Morelia, me parece que fue Ledesma el que remató con la cabeza, y es autogol para el equipo del Morelia, Olivas este marcador. Atención con esta pelota, balón hacia el corazón del área, balón que queda, gol, 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 gol del Atlético Morelia, cortesía de Diego Martínez, 2 a 2 el partido, otra vez de Cláudio Pérez, otra vez en pelota detenida, el Atlético Morelia logra convertir, y otra vez, es pieza fundamental para ello, este futbolista en el tiro de esquina. Ramírez, ya le llegó a la pelota, ya va ocupando los espacios, Tamay con el servicio, atención, Pérez, gol, 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 gol del Atlético Morelia, cortesía de Lalo Pérez, 3 a 2 el partido, parece que la visita se va a llevar el triunfo del Acro, un señor Garrido. Cuando todo parecía que dividirían unidades, y que estaba sellado el 2 por 2, ya había advertido Atlético Morelia con alguna oportunidad, un mano a mano por parte de Tamay, y ahora se presenta este error en los defensores del estadio, José María, Morelos y Pavón, es la fecha 4 de la Lía de Expansión, cuidado, cuidado, porque ya entró al área Morelia, puede venir el remate, puede venir el remate, mira el remate, gol, 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 gol Gol, de Atlético Morelia, Gustavo Ramírez, cerró a segundo poste, ya había amenazado, ya había anunciado En la cuenta de Twitter, Raúl, guión bajo, Pérez, guión bajo Cuidado, está bien el disparo, gol, gol Allá viene el servicio, el remate, gol Gol, gol, del Atlético Morelia, lo metió el goleador, Eduardo Pérez Y le queda fondo físico para seguir, allí tocó la pelota con Luis Pérez, metió el centro, el cabezazo de Ramírez Ramírez en el rebote, claro que sí Gol De Atlético Morelia, Gustavo Ramírez Primero Alonso le dijo que no en el cabezazo, pero en el rebote lo sentenció Remate a Quema Ropa del 10, que finalmente al 88 quiebra el 0 Alebrije 0, Atlético Morelia 1 La primera finta, el enganche o no, de pierna izquierda, segundo poste, el cabezazo, palo y afuera Adentro, gol, pero fuera de lugar, no, el árbitro baja la bandera y termina adentro Gol 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 del Atlético Morelia Servicio pasado, Bota se extiende, va el poste y entra la pelota Ah, así se abre el marcador, todos van con Alfonso Tamay, que es el que enganche y después Y no por cansancio, sino ya porque tiene que moverle Sí El balón que queda ahí, Milke Gol 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 de Morelia, 1-0 el partido, cortesía de Víctor Milke Un defensa que encuentra así la pelota y el marcador se mueve a través de Claros Puts Peligro, no hay posición adelantada, pelea y gana Morelia, media vuelta, va al suelo Penal, 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 penal ¡Ay, penal! ¡Qué rápido Morelia puede convertir el empate! Si cruza su disparo, Edu Pérez con potencia es gol Aquí viene Edu, aquí viene Pérez, tiene la responsabilidad Edu Pérez a soltar la pierna ¡Gol! ¡Gol! Gol del Atlético Morelia, lo hizo Edu, lo hizo Pérez, es el sexto Y esta puede ser, ya hablamos de la importancia del balón parado ¡El tiro, balazo! Gol Y se arma la jarana Gol del sur y le des más, señoras y señores Ojalá hayan metido la apuesta a tiempo Porque ya está ganando el Atlético Morelia, dos goles a uno Minuto 82 Ya González espera en el área Ramírez en el individual, va limpiando la zona ¿Dónde está el primero gol? ¡Gol! Gol de Morelia, cortesía de quien más de Gustavo Ramírez 1 a 0 el partido a través de Claro Sports El control deja una muy buena pelota Martínez en el acarreo, Pineda por fuera Ya está de frente, va mano a mano, golazo, sí señor ¡Gol! Gol de Morelia, dos a cero, cortesía de Pineda Del árbitro central del partido Max Quintero Levanta el brazo Veremos qué ocurre, veremos si llega el primero Esta noche de sábado a través de nuestra pantalla Martínez, ¡Gol! ¡Gol! Gol del Atlético Morelia, cortesía de Diego Martínez A los 17, Correcamino 0, Morelia 1 Segundo gol en lo que va a la campaña para Diego Martínez Este número 7, que de pierna zurda engaña sin dificultad Al guardameta del conjunto de Correcaminos En espacios donde se aprovechaban, ¿no? Los malos recorridos y estiramientos en las líneas O en sus líneas por parte de Correcaminos Aunque viene una buena pelota El guardameta que sale Ramírez que perdió el balón de vista Después, ¡Gol! ¡Gol! Gol del Atlético Morelia Cortesía de Gustavo Ramírez Que aparece así para definir en dos intentos Y de esta manera la pelota Marca entonces para el equipo de Morelia El 2 a 0 Así es que los de Ricardo Baliño Al frente y sumando más anotaciones en el partido Gael Acosta que baja muy bien el esférico Y después va en la individual Ya metió el servicio Cuidado con el remate Se la bajan a Ramírez ¡Golazo! ¡Sí, señor! ¡Gol! ¡Golazo del equipo de Morelia! Cortesía de Ramírez Genialidad del nacido en Paraguay Corre caminos 2 Corre caminos 2 Morelia 3 Partidazo entonces a través de Cloud Sport Y después de esta genialidad El marcador se vuelve a mover Y es a favor de la visita De muy buena forma En esta zona de la derecha La salida que tiene otra vez Octavio Paz Cuidado El error puede abrir por el costado de la izquierda Prefiere por la derecha Le pega ¡Directo gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Atlético Morelia! ¡Gol de los Canarios! ¡1 por 0 lo está ganando! Gustavo Ramírez Ante la asistencia de Edu Párez Esto está a 1 por 0 Le puso medio gol, ¿no? Vamos a detener Violeta Que estaremos platicando Porque ya la tiene otra vez a costa Viene con el servicio ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlético Morelia! ¡Es el gol! ¡Y vámonos al vestidor! ¡Dice Balinho! Porque otra vez el paraguayo Gustavo Ramírez Va a venir al servicio Pierna zurda Lo hace de esta manera ¡Arriba el cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Arturo Lezma Lo hace de buena manera Marca este cabezazo Y gran imagen De uno de los mejores fotógrafos del estado Sin duda alguna El abrazo cariñoso Mucho más Por aportarle Y para tratar de acortar lo que se hace Cuidado ¡Esto puede ser! ¡Esto puede ser! ¡Esto puede ser! ¡Y se arma la arana! ¡Gol! 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 ¡De Morelia! ¡Es Alfonso Tau Tiene el atletico Morelia por la derecha Y el pase de cabeza de Martínez Cuidado porque viene por el sector de la derecha ¡Cuidado por el centro! ¡Quién le pega! ¡Y se arma la arana! ¡Gol! ¡Gol! ¡Se acosta! ¡Gol del atletico Morelia! ¡Camiseta número 11! El año pasado Ramón En el repechaje Tuvieron que intercambiarse Después de los cuidados ¡Y se arma la arana! ¡Gol! Con la particularidad de Miguel Núñez Que más adelante te explicaré de Morelia Sí, hoy tenemos a dos porteros Que no iniciaron la serie ¡El disparo y el gol! ¡Gol! 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 ¡Gol de Atlético Morelia! De inmediato en el amanecer del partido Tiro de esquina Sector de la derecha Balón a segundo poste Que dramáticamente ingresa a la línea Ahí sobre todo cuando gana el cuidado ¡Porque viene el gol! ¡Gol! Gustavo Ramírez, el paraguayo Lo ponen de frente No perdona Este es un killer Y así Atlético Morelia Marca Al ritmo de caminos de Michoacán El dos goles a cero En este partido de vuelta Y en el servicio Para donde sirve a Costa Costa ¡Gol! 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 Otra vez Gustavo Ramírez Está encendido el paraguayo Ya tiene doblete en este partido Y tres a cero Está ganando el conjunto De Ricardo Balinho Decíamos hace un momento Edgar Que pues cuando está El segundo de la estación También está Un autoborando Sin duda es garantía Zurita Que se va hacia el frente Este es Gustavo Ramírez Adiós el gancito Después el servicio Y el gol ¡Gol! ¡Gol! Gol Gol del Atlético Morelia Gabriel Gerberov Se los estaba comentando La garantía Que significa Tener a Gustavo Ramírez De atacante Recibe un balón De espaldas Vamos a conocer Quienes están Para posibles movimientos De los técnicos En este encuentro Que está movidito Que está con intentos Por parte de los dos equipos Buen balón Edu Dentro del área Se abre del espacio Remate ¡Cáltela conmigo! Gol Del Morelia Diego Martínez Qué bonita jugada Del equipo de Morelia Triangulando Y en la entrada del área Le pasa la pelota Diego Proyecta para la pierna derecha Y con ese perfil Saca el disparo cruzado Venciendo a Kefren Avilés El 1 por 0 Es del número 7 Diego Martínez Morelia Ya está ganando el partido Que había tenido Una oportunidad Al inicio de partido Voy a consultar El niño No vaya a ser Que voto por voto Casilla por casilla Cuidado en esta ¡El disparo! ¡Rebote! ¡Gol! 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 ¡Gol de Morelia! Lo hizo Martín Lo hizo Zúñiga Se sacó la espina Del anterior 2 a 1 Quedan 3 minutos Martín Zúñiga ¡Apreto esto! Lo que hubiera representado La anterior falla De Martín De Morelia Lo está intentando Con Acosta La pelota la tiene Diego Jiménez De espaldas Dejando bien el balón Descargando La tajada de Alisson Contra remate ¡Gol! ¡Gol de Morelia! ¡Gol de Morelia! ¡Gol de Morelia! Diego Martínez Aprovecha el balón Que deja Alisson Tras una buena La tajada ¡Gol de Morelia! Le hicieron francamente Muy muy bien Ahí es el cobro De tiro de esquina Ganando por elevación ¡Milke! ¡Gol! ¡Gol de Morelia! ¡Víctor Milke! Defensor central Se fue a rematar El tiro de esquina De Kevin Magaña Que se estrella Van 3 Que se estrella Ahí en la barrera De los 3 centrales Que ha puesto Él corre Otra vez Acosta Busca siembra rivales Saca el servicio Lalo Pérez ¡Esta puede ser! ¡Gol! 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 ¡Gol de Morelia! Diego Jiménez La manda a guardar Después de una gran jugada Acosta Lalo Pérez Este de primera Se la sirve A Diego Jiménez Que cruza el disparo En mi casa Yo recuerdo Los sábados Al mediodía Era una buena oportunidad Para ver televisión Sí, cómo no Muchas veces los domingos Se empalmaba con los compromisos A ver, esta puede ser Diego Jiménez ¡Diego Jiménez! ¡Gol! 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 ¡Gol del Atlético Morelia! ¡El 2 por 0! Al 45 La Pona Y en la esquina Suave Con clase Diego Jiménez Aprovecha esta jugada Ofensiva Esperando Esperando El ataque Que estaba Y diciendo Ulises Zurita El balonazo Hasta zona de Edu Pérez Pérez Al sector De la izquierda Este es para Diego Este es para Jiménez ¡Gol! ¡Gol! El gol de Morelia Gol de líder Lo hizo Diego Lo hizo Jiménez La primera Para el Atlético Morelia Y este es el power El power Que tiene Atlético Morelia La primerita Que tiene el Chelis Y la tienen Que ir a sacar Del fondo De las redes El riesgo De jugar Con tanta gente Adelante Los defensas Tienen que estar Muy muy atentos Muy atentos A cualquier cosa Y totalmente distraídos Se quedó colgado El defensa central Y es el momento Que aprovecha Jiménez Para meter su tercer Gol consecutivo Donde Julio César Cruz Por cierto Ya está llegando A las seis anotaciones Venía esta posibilidad Acosta con el centro Con el servicio Y llegaba Milke El ex jugador Del Querétaro En la primera división De cabeza remataba Le ganaba la marca Al capitán De Alebrijes Lo siento Hugo Pero importante La historia del Morelia Allá va el servicio Prolongación A segundo poste ¡Gol! Doblete de Milke Solamente la tuvo Que empujar Ganaba Dos a cero Alebrijes En tan solo Trece minutos De partido Y en seis En seis minutos Dos remates De Milke Hacen que El Morelia Haya empatado Bueno Otra vez La pelota detenida Extraordinario Nuevamente El servicio De Carlos Acosta La peinada Primer palo De Diego Jiménez Esas acciones Que se desatienden En segunda instancia Y después De manera espectacular Convirtió goles Pero además Le producía mucho Por ese sector De la derecha Ahora suplente Servicio peligroso ¡Gol! Edu Pérez Con otra pelota parada Servicio Elevado Hacia el segundo poste Y Edu Pérez Solo La bombea de cabeza Tres a dos Remontada Espectacular Del Atlético Morelia Ahí está otra vez Sale el guardameta Para adentro Tres a dos Es un juego de locura Es un juego Realmente atípico En cuanto a la cantidad De goles Sabemos que ha tenido Un impacto Pues a partir De los últimos Cuatro o cinco años Significativo El trabajo En pelota detenida Pero cinco goles Y que los cinco Hayan sido Cosura del segundo tiempo Donde hemos visto Más fútbol O más intención Por parte de ambos equipos Los dos piensan Como entrenadores ¡Qué gol! ¡Qué gol! ¡Gol! Acosta aparece Llegando por sorpresa Superando la marca Después como gira Para rematar Y ponerla Al segundo poste Nada que hacer Para Rascón A Morelia Le habían empatado Después de remontar Y otra vez Se pone en ventaja Y ese desempeño Individual Pues ha permitido Que colectivamente También se haya visto Muy bien El cuadro de los diablos ¡Va por el quinto! ¡Gol! Faltaba el de Diego Jiménez En este tiro de esquina Cerrado a segundo poste Lo dejaron sin marca Y Jiménez convierte Morelia a cinco Oaxaca tres Nuevamente a Costa Con ese Twitter se comunica Con nosotros Va a venir el servicio Para el Atlético de Morelia Solo cuatro Van a buscar el remate ¡Ja ja 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 ja! ¡Gol! Rascón no lo puede creer Otro servicio Larguísimo Jiménez Entraban solo cuatro A rematar Y Jiménez Aparece en segundo poste Ya tiene doblete Seis El cobro Pierna izquierda El balomín es cerrado Y alcanza a sacar La gente de Pumas Tabasco Pero recuperando El esférico El cuadro visitante Este es Acosta Puede probar De pierna izquierda Decide levantar mejor El servicio Y el remate El remate de cabeza ¡Gol! ¡Gol! De Club Atlético Morelia Edu Pérez de cabeza Aprovechando el servicio De pierna izquierda De Carlos Acosta Ahí escuchamos Lo que se grita Mientras Carlos Acosta El de los mochis Le va a pegar al balón Allá viene el centro ¡Cabezazo! ¡Gol! ¡Gol! Del Atlético Morelia Lo metió Martín Zúñiga ¡Qué manera de levantarse Y de meter un frentazo letal Imposible Penal, penal, penal Y ya lo decíamos Y en el cobro ¡El disparo! ¡Y el gol! ¡Gol de Morelia! Aparece Diego Jiménez Y cobre engañando al arquero Para hacer el 1 por 0 Y tomar la vención Señores Pues aquí está el conjunto De Morelia Allá va a toda velocidad Callejón del área Viene el servicio El remate con la cabeza ¡Gol! ¡Gol de Canarios! Servicio precioso y preciso De Ulises Zurita Llegando hasta el callejón del área Mete el centro a media altura Y después se tiende De Palomita Eduardo Pérez Metiendo un remate Seco Sólido abajo Nada que hacer Para el guardameta Jorge Hernández Y los Canarios Marcruzas Ya están No se vio No se vio Zurita Este servicio en diagonal Buscaban la peinada De Edu Pérez Todavía el rebote Sigue siendo para Morelia La media vuelta De Diego Jiménez ¡Gol! ¡De Morelia! Servicio en diagonal Buscando la peinada Va por ella Edu Pérez La pelota que va Segundo palo Y viene la media vuelta Descomunal Que vence totalmente La estirada De Humberto Hernández Y Diego Jiménez Y me parece Que es el hombre Que termina empujando La pelota En ese disparo fuerte Abajo Jiménez En lugar de De tirar la pelota A esa zona La retrocedió Y se perdió La ventaja Y acá viene El goleador Diego Jiménez Tocando la pelota Para Martínez Puede ser Gol ¡Gol! 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 ¡Del Morelia! Me parece Que fue un autogol Pero como sea El Morelia Está aprovechando Y le están dando Pamba A Luis Pérez En vez de felicitarlo Le dieron Pamba Ya no le van a quedar Ganas De anotar El asunto Es que Morelia Ya está ganando Muy Muñoz Dos goles a cero Así es Después de la pamba Ahí está ya Festejando El jugador Moreliano Veamos aquí La repetición Ahí la tiene Diego Jiménez Retrocede El balón Cuando empezaron Con la famosa Línea de tres Y a buscar Más carrileros O laterales volantes Se perdieron los laterales Allá va el conjunto De Atlético Morelia A toda velocidad Intenta Carlos Gaela Costa Saca disparo ¡Gol! De Morelia Vuelve a perder la pelota La gente de Tapatío Rompe a velocidad Los canarios De Atlético Morelia Servicio Para Carlos Gaela Costa Que acarrea la pelota De muy buena forma Vea la velocidad No puede La defensa Levanta la cara Cruza Disparo Nada que hacer Para José Raúl Rangel Y los canarios Están cantando Pero fue por un torneo O fue algo extraordinario Pues a ver Chava Un abrazo A Salvador Barajas Por responsable Durante mucho tiempo Servicio Al área Aquí puede ser ¡Gol! 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 Todos se abrazan Todos lo agradecen Por arriba Se está cuadrando Por arriba Zurdo Y por arriba De la barrera Van a buscar el chanflazo Pierde izquierda Por encima ¡Gol! 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 Dejándola con Lugo Lugo que iba hacia el centro La recupera Morelia Cuidado en esta Cuidado en esta Tocaron para Edu ¡Gol! 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 ¡Gol de Morelia! ¡Le pusieron un bombón a Edu Pérez! Intentando La pelota Que quería Seguir Con opción Para Morelia Aquí cuidado Le van a pegar Pierda derecha Pierda derecha Pierda derecha ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Morelia! ¡Gol de semifinales! Atlético Morelia Con zapatazo importante De Luis Pérez Intenta El Tepa Cuidado Se estaba Trompicando González Perdió el esférico Carlos Gael Para Edu Pérez El recorte Cambio de perfil Disparo ¡Gol! ¡Gol de Morelia! Y los canarios Empiezan cantando fuerte En esta jugada Donde Cristian González Pierde la pelota En la salida Aprovecha Carlos Gael Acosta Para ceder Eduardo Pérez Y Eduardo Con esa capacidad técnica Que tiene Recorta dentro del área Cambio Encontrando A Vega Y Vega mete Un buen servicio Kevin Magaña Ya llegó Ya levantó la vista Justamente gran servicio ¡Gol de Morelia! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Morelia! ¡Diego Jiménez! Octavo gol del torneo Terminando una gran jugada Del equipo canario Morelia está ganando ¡Gol! ¡Gol es a cero! ¡Qué bonito gol Raúl! ¡Qué bonito gol del Morelia! En la construcción de la jugada Es extraordinaria Desde el medio campo Tocando de un lado para otro 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 Tocando de un lado para otro